Entrégate, que nadie te pueda detener Esta noche vamos a enloquecer Nos fugamos y te hago mi mujer Y nos vemos bailando La brisa a tu cuerpo acariciando Mientras la ropa tú te vas quitando Y nuestros cuerpos se van encontrando Y vámonos pa' la playa A bailar en la orilla del mar Tu cuerpo modelando el calor Y vámonos pa' la playa A bailar en la orilla del mar Tu cuerpo modelando el calor Y vámonos pa' la playa A matar el calor Vámonos pa' la playa Que yo traigo quitazón Y nos vamos a la playa Llevo el bronceador Pa' que se dueste tu piel con el sol En la luna corona pa' mi nena La dos y del golpe corra por su piel Y el sol pega fuerte La playa está llena Mujeres va a poquita sol Le veo por doce Bailando conmigo Tú y yo en la arena Y ese fuego que desencadena Y yo Ambos disfrutándonos Bailando conmigo Tú y yo en la arena Y ese fuego que desencadena Y yo Ambos disfrutándonos Y nos vamos a la playa Y nos vamos a bailar en la orilla del mar Y nos vamos a bailar en la orilla del mar Y nos vamos a bailar en la orilla del mar Tu cuerpo modelando el calor Y tú me tienes sudando y no es el sol Y nos vamos a bailar en tu amor Y te juro que en la playa hay ambiente para hacerte libre Y... 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 Y vámonos pa' la playa a bailar en la villa del mar Tu cuerpo modelando el calor Y vámonos pa' la playa a bailar en la villa del mar Tu cuerpo modelando el calor La fábrica melódica De la mix, esta es la fucking, 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 fucking beat Mr. Patich y The Flowman, your band Lysь, Lecu, Tua, 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 Tua